El 6 de septiembre de 1971, se produciría en la República Oriental del Uruguay, una de las fugas carcelarias más importantes del siglo XX. 106 integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y 5 presos comunes, intentarían evadirse del penal de Punta Carretas. El objetivo era lograr lo que nadie había podido conseguir hasta entonces. Concretar un plan de fuga de proporciones épicas, sin emplear la violencia. Darle un duro golpe al gobierno que los encarceló, y ganar para su propia causa, a la opinión pública de Uruguay. Había un sistema de señales, avisándonos, las casas están copadas. Toda la operación estaba calculada de tal manera que nos hubiéramos fugado, pero no fue así. La objeción la salida. La idea física era trabajar con Marí. Ahí también había un orden de salida. Eso estaba ensayado, combinado. Cuando sentí aquello de que van 15, que van 40, digo, ¿por qué están vaciando la cárcel? Que venga a fracasar en ese momento era para cortarse la cara con un día. Durante la primera mitad del siglo XX en la República Oriental del Uruguay, los golpes de Estado y el recurso a las armas, fueron elementos que los uruguayos consideraron como ajenos a su idiosincrasia. Esta forma de hacer política era posible, entre otras cuestiones, porque existía un modelo económico capaz de generar y distribuir riquezas de forma satisfactoria entre su población. Uruguay siempre fue visto y al mismo tiempo le gustaba autopercibirse como una avanzada europea dentro de un continente latinoamericano al que sentía ajeno. Bueno, cuando viene José Vasconcelos a comienzos de la década de los 20, él diría qué raro país el Uruguay, con cultura francesada, economía pro-británica y política exterior pro-norteamericana. Pero Uruguay concretó un modelo que hoy habría que llamarlo socialdemócrata, muy estable. Ensayó una forma de poder ejecutivo colegiado y con relaciones políticas bastante liberales en el sentido político, tolerancia, libertad de prensa, que en aquel continente muy golpeado por los golpes de Estado, visto desde otras partes del mundo, se le llamaba la Suiza de América. Yo pienso que merecía ese título Uruguay. Nuestro peso hasta los años 50 valía igual que el dólar. Ilegalmente tenía cosas increíbles dentro de América Latina. Tuvimos divorcio en el año 1903. La separación de la visa del Estado dio una gran libertad. Durante cuatro años, en los años 30, el Uruguay tuvo el aborto como una acción posible. Las mujeres votaban ya en el 39. Había una gran fuerza puesta en la educación. Es decir, han habido cosas importantes. Hacia 1945, la economía uruguaya se basaba, por un lado, en la explotación agrícola y ganadera orientada hacia el mercado externo, y por otra parte, en la intervención del Estado para garantizar que los indicadores socioeconómicos fueran los mejores de la región. Durante la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones vivieron una etapa de expansión gracias a las compras que realizaban los países perigerantes. Pero al finalizar el conflicto, la situación cambió dramáticamente. Terminada la guerra, empezaba la reconstrucción de la economía europea, el plan Marshall, todas esas cosas, y el cierre de la economía, se produce un colapso en nuestras economías, tan grande que cierra mucha industria y nuestros productos empiezan a tener otros valores. Y bueno, y eso es como ir en una bajada económica. Entonces, produce en el continente una cantidad enorme de luchas que son similares en todo el continente. Entonces, parecía que la democracia política y la democracia social eran imposibles si previamente no se desarrollaba una democracia económica. Los jóvenes, por 1950, por tomar una... contemporáneos a la guerra de Corea, empezamos a sentir que aquel uruguay se nos estaba yendo. Porque sencillamente, la sociedad es trepida. Quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia. Mientras Uruguay cambiaba, el resto del continente no se mantenía quieto. El primero de enero de 1959, un grupo de guerrilleros rebeldes cubanos comandados por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara entraron en La Habana. De inmediato se transformaron en modelos para toda una generación que vio en ellos el ejemplo concreto de otra forma de lograr cambios, a través de las armas. Lo que realmente vio América, y Uruguay no pudo escapar de esa realidad, es la exportación organizada que llevó adelante Cuba como brazo operativo de la República Soviética o la República Comunista hacia América Latina. Y estratégicamente hubo dos países, entiendo yo, que sufrimos los empates más fuertes, que fue Chile y Uruguay, porque el Partido Comunista tenía como idea fija alcanzar el dominio en estos dos países, porque uno, y desde uno de ellos en el Pacífico y el otro en el Atlántico, podía ir avanzando sobre los países vecinos. De todas maneras, el Che Guevara, cuando habla en el Paraninfo de la Universidad a comienzos de los años 60, incluso contraviniendo las opiniones de muchos de su auditorio, que lo que querían escuchar era una arenga a favor de la violencia revolucionaria, dejó un mensaje muy diferente. Dice, cuiden los valores de la democracia uruguaya, cuiden los valores de esta sociedad que todavía mantiene márgenes de igualdad relevantes. Ustedes tienen en Uruguay cosas por las que nosotros hemos tenido que luchar durante décadas en otros países. Cuando él salió de esa universidad, sufrió el único atentado que sufrió en su vida. El fascismo uruguayo estuvo a punto de matarlo. Lo emboscaron a su auto a la vuelta de la universidad, lo tirotearon. Murió un profesor de secundaria que iba corriendo detrás del auto tratando de saludarlo. Y creo que el Che Guevara se llevó una respuesta bien cabal de que no es oro todo lo que reluce y las cosas no son como aparentes. A principios de los años 60, la crisis económica ya causaba malestar entre los trabajadores. La conflictividad aumentaba en las ciudades. La respuesta del Estado a las nuevas demandas fue endurecer la represión. A esto se sumaba la accionar de bandas de extrema derecha que amedrentaban a militantes y estudiantes. Empezamos a observar que el gobierno, el Estado, que era el que tenía que respetar la legalidad vigente, porque es la legalidad de ellos en realidad, más que nada, no lo respetaba. Entonces, habían empezado las marcas con las desvásticas, violencia, represión a los trabajadores. Es decir, en el país se estaba empezando a vivir un clima muy serio de violencia y de represión contra los trabajadores organizados. Llegaron a tanto que florecieron en la pequeña izquierda uruguaya una cantidad de grupos de autodefensa, tanto para custodiar sinagogas como para custodiar, no siendo judíos incluso, custodiar locales partidarios, asambleas estudiantiles, etc. La movilización de los trabajadores en las ciudades pronto llegó también al campo, donde habitaban algunos de los sectores más postergados de la sociedad uruguaya. En 1961, los trabajadores de la caña de azúcar del norte del país se agruparon en un sindicato muy combativo, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, o UTA. El gran organizador fue un abogado que venía trabajando con los cañeros desde años atrás. Su nombre era Raúl Sendik. Los cañeros eran peones sin caballo y sin patria, porque los niños no conocían la leche, no conocían el chocolate, 12 horas de trabajo por día, enfermedades, edad promedio, 30 años. Y el movimiento de Raúl Sendik no era por salario con los cañeros, sino por tierra. Es el único movimiento que expresa el objetivo de conseguir tierra para trabajar. Los cañeros sabían que sus reclamos no llegarían hasta las autoridades a menos que se movilizaran hacia la ciudad de Montevideo. En abril de 1962, el sindicato dirigido por Sendik inició su primera marcha, atravesando a pie todo el país para llegar hasta la capital. Y en torno a esas marchas de los cañeros es que empieza a surgir la solidaridad, el apoyo, la enjundia de ese movimiento, que es, a mi juicio, el tronco social a partir del que nace el movimiento de liberación nacional Tupama. Eran cuatro plantas, ¿no? Cuatro filas de celdarios. 48, 96 celdas en cada planta. Acá había 24 celdas donde estábamos nosotros. Allá enfrente también había otras 48. Y después abajo había una hilera de 24 celdas más llenas también de compañeros. Los jóvenes de aquella época éramos medio iconoclastos. Nos sentíamos parte también inseparable del mayo francés, de la matanza de Tlatelolco, del rock, etcétera, etcétera, etcétera. Era todo un revoltijo aquello que generaba una situación muy fermental y una manía de ser protagonistas. No esperar que alguien nos dijera qué es lo que hay que hacer. Entonces, estuvimos pasando desde grupos de autodefensa a formaciones más especializadas en el uso de la violencia. Esa es la época que estamos con doble disciplina. Pertenecemos a alguna fuerza política legal de las que está funcionando, pero a su vez nos juntamos en estas actividades con el intento de construirle algo que sirviera para luchar y resistir clandestinamente si se nos venía la dictadura. Naturalmente, había diferencias en las discusiones, en los puntos de vista, pero había una unificación en los hechos cuando había que hacer cosas concretas. Y sobre todo que eran un poquito peligrosas. Para 1963, los distintos grupos de izquierda organizados en torno a la solidaridad con el sindicato cañero decidieron comenzar a pertrecharse. El 31 de julio de 1963, un grupo de militantes, entre los cuales se encontraba Raúl Sendik, partió de Montevideo con rumbo a la localidad de Nueva Elbecia, en las cercanías de Colonia de Sacramento. Allí se encontraba el club de tiro suizo. En los montes de Itacumbú, los cañeros en huelga estaban rodeados por la policía y por el ejército, y no tenían con qué defenderse. Entonces necesitaban para su resistencia las armas que se fueron a buscar al tiro suizo, que comandó Raúl ese operativo, estaban destinadas a los cañeros alzados, como en los viejos tiempos. Fuimos con otros autos particulares, o prestado, una cosa media chapucera. Las armas estaban guardadas en este mueble. Simplemente lo abrieron y se las llevaron. En aquella época, el ejército uruguayo le prestaba a los clubes de tiro, armas y municiones. Entonces lo que en realidad lleva, se lleva a esta gente, no eran propiedad de la sociedad de tiro suizo Nueva Elbecia. Y lo que llevaron esta gente fueron algunos fusiles, algunos fusiles, o sea, rifles de gran calibre, 7 milímetros, pero ese rojo, que es el mecanismo que permite que se dispare con ellos, estaban guardados en la comisaría local. Entonces, cuando ellos vinieron, ya sea por desconocimiento o porque no tenían ninguna importancia, se llevaron un pedazo de fusil. En el caso del tiro suizo, que fue un hurto propio de un ladrón de gallina, hicieron una investigación más bien callada hasta que vinieron con todo, ¿no? De ahí yo marché preso. Otros más fueron presos, de Pachandú, y Sendik quedó con captura. Sendik no se presentó ante la justicia para responder por el robo de las armas en el tiro suizo. Se libró un pedido de captura contra su persona, tras lo cual el líder cañero decidió pasar a la clandestinidad. Este acto de rebeldía suponía un mensaje hacia toda la izquierda uruguaya, marcando cuál era el camino que debía tomar la lucha. Al tener un clandestino que cuidar, y apoyarlo, moverlo, resolver los problemas logísticos y todo lo demás, se empezó a salir de hablar a tener que hacer cosas concretas. Nos fuimos peleando con los partidos de los cuales veníamos. Y entonces en determinado momento decidimos, pero muy poca gente, crear una organización política nueva. Nosotros lo dijimos, hay que demostrar a la gente que hay personas que son capaces de ser coherentes, que su vida cotidiana está en relación con lo que piensan. Por eso decidimos empezar a hacer política de otro mundo. La idea es tomar el poder, disolver los resortes de poder que están en manos de la clase dominante, y construir el socialismo a partir de la transformación revolucionaria de la individualidad humana como objetivo de nuestra lucha. Entonces surge el movimiento para unificar todas las fuerzas dispersas, desde los cristianos rebeldes hasta los anarquistas más antiestantistas, más ácratas. Y así crece y se desarrolla un movimiento que nunca fue partido. Fuimos un movimiento político en armas. El discurso políticamente correcto en la izquierda de aquel entonces era llamarse partido revolucionario de los trabajadores, partido de los proletarios que están muy ofendidos, etc. Nosotros, para romper con todo eso, dijimos, nosotros vamos a llamar Tupamaros. Tupamaros era el nombre que los españoles respectivamente le daban a los revolucionarios, es decir, a los que se insubordinaban contra la corona. Artigas era un Tupamaros. Pero ni en el Uruguay va a saber nadie qué significa eso, no importa, la gente va a averiguarlo y vamos a recatar la palabra de la historia a mí. En noviembre de 1964, el nombre de la agrupación apareció por primera vez en un volante universitario firmado con la sigla TNT. Tupamaros no transamos. Con las primeras acciones llegaron también las discusiones en torno al tipo de movimiento armado que se debía construir. Sendik, Mujica, Huidobro y Manera y los principales referentes Tupamaros participaron en las polémicas en las que finalmente se optó por conformar una guerrilla urbana. El MLN tuvo una discusión teórica muy importante con Regis Debré que era el teórico del foquismo y con el propio Che Guevara que ellos decían que la lucha armada urbana por sí misma no podía triunfar. Que la guerrilla urbana podía servir como retaguardia pero que la guerrilla tenía que ser rural. No hay ningún ninguna guerrilla urbana que haya ganado en ningún lugar de América Latina. Indudablemente que el movimiento tiene una gran diferenciación con los otros movimientos guerrilleros en América Latina dado que las condiciones que tenía este país eran condiciones verdaderamente en donde no existían ni montañas ni grandes montes ni grandes selvas. Y nuestra fuente fue más bien el maquis francés la resistencia que se había hecho a los nazis en Europa la resistencia a Francia colonial en la ciudad de la Angelina. Entonces ensayamos otra cosa y fuimos en alguna medida fuimos recreadores de la resistencia urbana. Yo pertenecía a una célula que vendría a ser parte del embrión del MLN y nos habíamos dado como tarea el desarrollar toda una investigación de la ciudad entre las cuales también estaban las cloacas. Fue esa la idea el tratar de llegar a conocer exactamente todos los rincones de la ciudad hacer de la ciudad el monte que no teníamos. Se nos cataloga por ahí de que éramos una guerrilla en realidad estoy con la definición de Real de Azuba en realidad éramos políticos con armas. Lo que no sabíamos es que cuando usted empieza a jugar con fuego el fuego va creando también radiación. un día terminamos de trabajar tarde como era costumbre y cuando salgo a hacer el recorrido veo en una pared una estrella un símbolo que después fue símbolo de los tupamaros entonces yo le digo al oficial ya he visto esta figura en otras paredes y he visto lo de tupamaros escrito vamos a investigar eso y entonces comenzamos a investigarlo y eso nos lleva a a ubicarnos posteriormente con lo que fue el movimiento de liberación nacional y yo en mi forma de actuar califique a los tupamaros como mis queridos enemigos nosotros estábamos en un en un piso dos y tres y teníamos que llegar a planta baja tuvimos que captar a alguien que estaba medio tocarte un balse y logramos un movimiento de poner en la celda de él de compañero un preso común que tenía que participar también en la fuga entre 1963 y 1966 los tupamaros realizaron sus primeras acciones sin embargo la organización aún trataba de mantener un perfil bajo para no atraer sobre sí a la represión policial el MNN en sus orígenes era un movimiento que reivindicaba la lucha armada pero desarrollaba una lucha armada extraordinariamente cívica en donde se buscaba rehuir cualquier episodio que pudiera tener algún desvío terrorista es un movimiento muy sui generis con mucha creatividad en lo que tiene que hacer con pasos muy delicados con respecto a las operaciones militares aunque por supuesto desde el momento en que teníamos las armas y que hacía realizamos una operación militar si había un momento de confrontación se llevaba adelante la confrontación algunas eran acciones de simpatía que lo que buscaban esencialmente era mostrarle las llagas que tenía la sociedad otras acciones eran demostrar lo que era el sistema financiero por ejemplo es decir acá había un sistema de bancos pero habían aparecido una financiera que era media clandestina que movían y sustraían valor en forma importante mi compañera trabajaba en una de ellas yo me conecto en forma militante con el MLN del que empiezo a formar parte y les cuento a mis compañeros la situación y se decide denunciar el hecho a través de una acción y nosotros ahí hicimos un asalto muy peculiar porque no llevamos ni un peso ni nada llevamos documentación y le demostramos a la sociedad lo que estaba pasando hay algunos directivos del banco que van presos y yo quedé en la clandestinidad porque esa denuncia me supuso eso en diciembre de 1966 en medio de una importante crisis económica y social el exgeneral Oscar Gestido del partido colorado triunfó en las elecciones presidenciales triunfa un general retirado llamado Gestido y todos creímos nosotros también que se habría una posibilidad muy grande de enfrentar de verdad la crisis y por lo tanto incluso de que todo lo que estábamos construyendo nosotros no fuera necesario ese hombre que era un buen hombre se muere y asume Pacheco Areco Pacheco empezó a desconocer el parlamento decretó la congelación de salarios gobernaba por decreto y bueno desde el punto de vista de un espíritu democrático era un golpe de estado rodeado de la ultraderecha y apoyándose en la gente más de derecha de este país inaugura su gobierno y legalizando a toda la izquierda y cerrando los medios de prensa de la izquierda empezó como estas son las aceitunas para ir haciendo boca a la represión del gobierno pachequista los sindicatos respondieron endureciendo sus medidas de fuerza durante 1968 la tensión social sin precedentes se transformó en una espiral que se retroalimentaba por medidas prontas de seguridad el gobierno tenía posibilidades de detener gente sin ser sometidos a proceso sin estar acusados de ningún delito por ejemplo por ser militantes sindicales o por ser militantes estudiantiles y por lo tanto el gobierno hizo de la represión y de la detención excepcional es decir la forma habitual de relación con la sociedad nosotros le respondemos al gobierno le tiramos con todo lo que podemos y el gobierno nos tira con todo lo que podemos y entramos en una dialética que estuvo ese periodo que se va radicalizando mucho el Uruguay empieza a aparecer a nivel del movimiento sindical y a nivel estudiantil una radicalización se polarizan las posiciones en el movimiento de masa y eso va generando también que que la lucha popular se se ponga un poco al rojo vivo bueno en aquellos años se fue haciendo experiencia al andar porque claro las acciones fueron increyendo en el tiempo no había en Uruguay ningún tipo de manual para cómo luchar contra un enemigo que se organizaba de la sombra y no se instalaba como una guerra o una confrontación convencional y fue la policía la encargada de librar esos combates la policía y el ejército uruguayo participan de ese proceso que ha dado en llamarse la pentagonización de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales latinoamericanas es decir en los años 50 y en los años 60 la influencia norteamericana y también la influencia francesa en el sentido de acciones antirepresivas que incorporaran bueno instrumentos de terrorismo de estado bueno están muy 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 comprobadas los servicios de inteligencia americanos estaban instalados hasta en la propia jefatura y estaba a la orden de que había que suministrarles toda la información que ellos requirieran es decir hacia un procedimiento detenía dos o tres tupamaros y ellos se interesaban en ese tipo de información o querían concurrir a los procedimientos que ellos realizaban o querían que previamente yo le informara de esos procedimientos mientras los cuarteles se llenaban de presos el mln tupamaros daba su propia respuesta a la política represiva del gobierno el 7 de agosto de 1968 secuestro a ulises pereira reverbel presidente del ente estatal de electricidad y teléfonos y amigo personal del presidente pacheco yo recuerdo que hubo un largo conflicto bancario que fue muy represivo por el gobierno agarraron los dirigentes sindicales y los metieron en un cuartel en ese contexto nosotros secuestramos un personaje del gobierno los metimos presos en realidad esa no era una operación de canje ni nada por el estilo era un golpe político vos nos metes presos a los dirigentes sindicales nosotros te metemos presos ahí comienza la historia pública del MLN y el crecimiento que tiene el movimiento de liberación nacional hace que se puedan desarrollar cinco columnas con la idea estratégica de que cada una de ellas pudiera seguir la lucha aún en el caso de que de que las otras cuatro desaparecieran el gobierno parecía golpear a ciegas las autoridades decidieron allanar las universidades consideradas como escondite de los tupamaros la entrada de la policía a las casas de estudio suponía una violación de la autonomía universitaria la reacción estudiantil no se hizo esperar todo el centro de Montevideo se convirtió en escenario de miles de manifestaciones relámpago que enloquecían a las fuerzas de seguridad el 14 de agosto de 1968 en una de estas movilizaciones un oficial disparó sobre los manifestantes hiriendo de muerte al estudiante de odontología Liber Arce el sepelio de Liber Arce se transformó en un acto contra el gobierno poco antes los tupamaros habían liberado a Pereira reverbel marcando así una diferencia de actitud en relación a la violencia del gobierno el MLN comenzaba a capitalizar el descontento de una parte de los estudiantes y trabajadores uruguayos paradojalmente el MLN crece como nunca gracias a Pacheco Areco debe ser el hombre que reclutó más gente para el MLN de haber sido Jorge Pacheco Areco dio tanto palo asesinó torturó etcétera comenzó ese proceso que esa gente empezó a pedir incorporación a las islas de la guerrilla urbana la afluencia de adhesión de la gente era tan grande que nos encontrábamos que aquello era una corvina negra y nosotros teníamos una pecera entonces no cabía entonces por ahí se crea la columna política a imagen y semejanza del resto de la columna pero ahí funcionaban 2.200 militantes y eso trajo una debilidad desde el punto de vista de la seguridad porque pertenecer a un organismo clandestino significa operar o actuar con determinadas reglas de seguridad muy severas que al principio los pocos que éramos las teníamos pero con el crecimiento eso se debilitó Fernández Guidovro ha dicho que Pacheco fue una especie de fábrica de construir Tupamaros pero lo que no ha dicho Fernández Guidovro es que la inversa también ocurría que el MLN fue una fábrica de construcción sobre todo en su etapa militarista de construcción de pachequistas se consigue una cosa importante se consigue se piden afuera los planos de la cárcel pero en la cárcel misma con auxilio de un preso común se supo que estaban los planos directos de la cárcel ahí adentro sobre todo de los cimientos viejos planos y él los aportó el 8 de octubre de 1969 se cumplían dos años de la caída en combate del Che Guevara en Bolivia los Tupamaros pensaron que un buen homenaje consistiría en demostrar el poder de fuego de la organización realizando una acción a gran escala la idea era tomar una ciudad entera y mantenerla bajo control durante unas horas la toma de la ciudad de Pando es una acción grande lleva la puntería de una acción de pertrecho y un golpe político al gobierno que venía golpeando la ciudad está a 31 kilómetros del centro de Montevideo entonces nuestra dificultad era cómo trasladábamos hasta ese lugar coordinadamente un contín de tan grande compañeros Raúl me dice ocupate de resolver ese problema y ahí surge la idea de repatriar los restos de un uruguayo muerto en Buenos Aires se contrata un furgón y cinco vehículos en cada vehículo un comando y ahí marcharon los comandos se expropiaron y se leyeron proclamas se dejó al comisario en un calabozo y en la evacuación había un talón de Aquiles cuando nos retiramos una parte de los que se retiraban victoriosos fueron encerrados en una emboscada donde marchamos presos como 16 y murieron varios compañeros después del fracaso en Pando muchos de los tupamaros detenidos fueron llevados al penal de Punta Carretas donde se unieron a otros militantes que habían sido encerrados allí con anterioridad la cárcel de Punta Carretas había sido construida a principios del siglo XX en lo que por entonces era una zona en las afueras de Montevideo durante algunas décadas fue un penal modelo donde los reclusos realizaban todo tipo de actividades recreativas y laborales su nombre se había hecho célebre cuando en 1931 un grupo de 8 anarquistas se fugó de la prisión a través de un túnel cuando los tupamaros comenzaron a llegar a Punta Carretas a fines de los años 60 el penal había entrado en un proceso de decadencia que acompañaba al deterioro general del país Punta Carretas en realidad no fue una prisión fue una escuela yo daba cursos explosivos en Punta Carretas y de táctica y de táctica de combate por supuesto todo disimulado los propios guardias no sabían de qué eran hablamos de historia también de historia y discusión política también eso es así pero contrabande vamos a otro curso estábamos en celdas de dos o tres personas en esa celda teníamos algunas cosas para cocinar o para reforzar la comida que nos daban que era intragable con alguna cosa que nos traían nuestros familiares de afuera nosotros aplicábamos una especie de socialismo y recibíamos todas las bolsas y hacíamos una especie de clearing y después repartíamos y sacábamos algo para darle a los presos comunes es una convivencia bastante subida y normal pero que a nosotros nos servía muchísimo especialmente especialmente para cualquier plan de fuga mientras los tupamaros presos organizaron la llamada comisión aspirina para evaluar los posibles planes de fuga en el exterior el resto de la organización también elaboraba planes para liberar a sus compañeros y en ese momento surge un plan que se llamó el Manganga que era hacer un túnel que en definitiva eran de 400 metros desde un local que quedaba a cuatro cuadras del penal hasta llegar al penal sacaron la idea del tiempo que nos podían llevar la organización que no teníamos que montar y teníamos que lograr intercomunicar las celdas entonces descubren que con la edad con el tiempo no los ladrillos pero la argamasa que los unía estaba como salía muy fácilmente si tú conectabas todas las celdas y hacíamos desembocar un túnel que hacían los compañeros de fuera hacia la cárcel nosotros nos íbamos a acostarnos y ellos no descubrían la fuga hasta el otro día se inició el Manganga se empezó a excavar y mientras tanto adentro se analizaba cómo o dónde tenía que salir desembocar el túnel para poder sacar la mayor cantidad de gente y se estaba en esa discusión cuando desde afuera se hace otro otro plan que se llamó el gallo esa fuga permitía no más de 10 personas se hizo un túnel hacia la cloaca y por la cloaca se había llegado a un rellano donde los compañeros iban a trabajar para cavar un túnel hacia adentro ahí se fue depositando los sacos de dormir las armas y se produjo una tormenta desaquiatora los caños y el agua arrastró al frente punta carreta toda esta indumentaria todos estos aparejos quedaron flotando las autoridades hacen un agujero se dan cuenta en la calle ¿verdad? de que se estaba haciendo un túnel se sanciona a todos los presos políticos y se empieza el gobierno empieza a ver de qué manera puede ubicar a los presos políticos en otras cárceles estaba la amenaza de la isla de Flores y los compañeros cuentan que si lo llevaban a la isla de Flores de ahí no se salía de ninguna manera entonces había que irse antes a medida que la situación económica y política favorecía el crecimiento del MLN la organización se fue haciendo más compleja hacia 1970 contaba con sus propios hospitales fábricas de armas y de documentos falsos los tupamaros llamaban a esta estructura el doble poder porque representaba un poder paralelo al del estado la presencia de la fuerza en la calle garantizaba la integridad de los presos digamos alguien que castigara a un compañero que estaba preso este tenía que salir en algún momento del establecimiento y en la calle estábamos nosotros hubo un momento en que el MLN este decide en una política o en una concepción de doble poder tener sus propias cárceles también y entonces se decide los planes el plan Satán se le llamó que era este capturar representantes de la oligarquía miembros del gobierno o funcionarios diplomáticos y tenerlos en las propias cárceles las cárceles del pueblo y se comenzaron a ver la posibilidad de que el tratar de canjear los presos secuestrando gente que tenía pesos digamos muy decisivos a nivel internacional entre ellos los embajadores que se secuestraron el embajador de Brasil el embajador de Inglaterra y después determinados secretarios de la embajada de Estados Unidos que sabíamos que eran gente de la CIA como que fue el caso de Dan Mitrione Dan Mitrione era un integrante de la Agencia del Desarrollo Internacional de los Estados Unidos que supuestamente había llegado a Uruguay para asesorar al gobierno en técnicas de contrainsurgencia los tupamaros descubrieron que Mitrione tenía contactos con la CIA y que su tarea consistía en enseñar a la policía uruguaya métodos de tortura para extraer información de los prisioneros políticos el 31 de julio de 1970 Mitrione fue secuestrado por los tupamaros y llevado a una cárcel del pueblo en ese momento el MLN planteó una negociación con el gobierno de Pacheco ahí se produce una especie de quiebre con respecto a la estrategia que llevaba adelante el MLN porque la dirección resuelve a cambio de la liberación de Mitrione y probablemente de los otros secuestrados se plantea la liberación de todos los presos políticos del Uruguay los presos que estaban en la cárcel de Punta Carreta más todos los presos por medidas prontas de seguridad los sindicalistas los estudiantes que abarrotaban los cuarteles se da un plazo si no se liberan será ejecutado mientras tanto la ciudad de Montevideo era revisada casa por casa el gobierno de Pacheco soportaba la presión de los Estados Unidos y de Brasil quienes se instaban a negociar por la liberación de los secuestrados el gobierno de Pacheco instaló una impronta que a nivel internacional se ha tomado casi como doctrina que es no negociar con la guerrilla y con movimientos insurgentes negoció el gobierno de la época negoció por vía de su canciller de la época que era Peirano Facio que negociaba con alguien que estaba vivo todavía en la calle pero el gobierno no nos daba respuesta y cuando estábamos negociando cayó Sendik el 7 de agosto de 1970 la dirección del MLN encabezada por Raúl Sendik se reunió para decidir qué hacer con Mitrione en ese momento la policía que realizaba uno de los cientos de allanamientos diarios llegó al lugar de la reunión y lo sorprendió con todos los dirigentes del MLN presos las negociaciones por la liberación de Mitrione se interrumpieron la estructura de la organización Tupamara quedó desarticulada sin conexión alguna entre la dirigencia detenida y las diferentes células que seguían operando en el exterior las cuales poco a poco comenzaron a tomar contacto entre sí para recomponer la estructura en ese proceso de retomar el contacto de las distintas partes quienes lo hacen reciben la opinión de los militantes de todos los militantes sobre todo del aparato militar del MLN de que había que ajusticiar a Mitrione de modo que la dirección que asume una dirección provisorica que asume decide ejecutar a Mitrione en Punta Carreta la negociación con el gobierno o el planteo de negociación con el gobierno había generado la expectativa de que iban a salir todos cuando cae la dirección y cuando se ejecuta Mitrione y se rompen todas las negociaciones las posibilidades de salir de libertad quedan completamente liquidadas es en ese contexto que se decide lo siguiente de alguna manera muy bien si no nos podemos ir por la puerta grande nos vamos a ir por la puerta chica establecer todo un mecanismo complejo adentro de la cárcel por el cual empezamos la obra e íbamos trasladando la tierra las íbamos comprimiendo y comprimiendo y comprimiendo abajo de las camas y como teníamos unas cobijas que tapaban así las fuimos comprimiendo todo y teníamos calculado los metros cubios a último momento llegamos acá con la tierra tuvimos que poner tierra en lugares en medios inverosímiles pero ya logramos disimular a principios de 1971 el gobierno de Pacheco debía ser frente a una crisis económica que no daba tregua y al descontento popular que comenzaba a manifestarse con iniciativas políticas concretas el 5 de febrero de 1971 todas las fuerzas de izquierda forjaron una alianza para crear el frente amplio con vista a las elecciones de noviembre de aquel año luego del asesinato del agente norteamericano Dan Mitrione las fuerzas policiales habían conseguido encarcelar a casi toda la dirigencia del MLN Tupamaros sin embargo el nivel de actividad de la organización no decaía durante la primera mitad de 1971 el MLN realizó varios secuestros por los cuales cobre importantes rescates el 28 de julio 38 Tupamaras se fugaron del penal de mujeres hecho que provocó la renuncia del ministro del interior para evitar nuevas fugas el gobierno endureció las condiciones de encierro de los Tupamaros en el penal de Punta Carretas en ese marco un día de lluvia nosotros encerrados que nos habíamos quedado que soñábamos con el mangangá y quedamos frustrados porque habíamos decidido la otra empezó a surgir la idea y si nos la planteamos de adentro para afuera porque eso no la espera entonces ahí es que se inicia primero una política en función de eso y sobre todo se empieza a hacer un trabajo de de compra de los carceleros había que sobre todo digitar las requisas vamos conociendo los puntos débiles que tiene y uno de ellos es este teníamos una consigna todo el poder a Luquine Luquine de Luca Luca quiere decir plata en nuestro lenguaje canero que era lo que ellos sabían que la inteligencia de servicio de inteligencia le pedían a ellos que nos encontraran a los Tupamaros busquenle papeles entonces nosotros a este tipo le íbamos a dar papeles y el que daba bien nosotros también y como ellos decían no nos rompan las pelotas con los papeles la idea que parecía absurda hacer un túnel desde adentro de la cárcel hacia afuera comienza a ponerse en práctica para llevarla a cabo los militantes presos debían interconectar todas las celdas a través de los boquetes en las paredes que ellos llamaban heladeras luego debían seleccionar la celda desde la cual se realizaría el túnel hacia el exterior había que cavar el túnel que debía tener alrededor de 40 metros de largo y finalmente copar dos casas de familia una de ellas ubicada frente al penal donde desembocaría el túnel y la otra ubicada detrás de la primera el último tramo del túnel debía ser realizado a último momento en el instante mismo de la fuga todo este proceso debía estar concluido en 30 días pues ese era el tiempo entre requisa y requisa que los tupamaros habían conseguido comprar sobornando a los guardias la técnica esta la hicimos aprendida de los ladrones nosotros hicimos con los alambres de las camas de los tejidos hicimos una trenza entonces hacíamos un agujerito en la pared y después íbamos cerrullando ahí está donde están las cuchetas entonces hicimos collage entonces ahí sí pusimos mujeres con poca ropa y como hacen todos los presos y acostumbramos además también a los guardias a colgar la ropa al pie de la cama de manera que tapaba también la visión lo fuimos acostumbrando nosotros estábamos en un piso dos y tres y teníamos que llegar a la planta baja tuvimos que captar a alguien que estaba medio tocarte un balse y logramos un movimiento de poner en la celda de él de compañero un preso común que tenía que participar también en la fuga el INGE Jorge Manera Lluvera hizo una cantidad de instrumentos caseros que permitían tomar mediciones para mantener la línea recta y calcular los metros abajo en el túnel entre tres alambres se llevaba la línea recta el INGE el INGE el INGE el INGE el INGE había hecho un aparato un nivel entonces yo con ese nivel ponía como jalones las pilas y después en la dirección yo establecía la línea y ponía una varilla así en el techo clavada con una grampa de alambre entonces yo me iba excavando mirando y seguía por eso eso significó de hecho un trabajo absolutamente colectivo cien y pico de personas trabajando todos para eso generalmente había cuatro o cinco compañeros en el túnel uno que excavaba otro atrás que juntaba la tierra y embolsaba y dos que tiraban de las cuerdas de todas formas a medida que se alargaba el túnel las pérdidas de aire eran mayores por lo tanto había que poner nuevos compañeros a trabajar porque no les daba o sea hubo compañeros que se enfermaron ahí adentro y había que relevarlos permanentemente al llegar a los cimientos del muro no se tenían datos de que el muro estaba sentado sobre una placa de grava que era muy dura era casi piedra y si se avanzaban dos metros por día como se venía avanzando en el túnel cuando llegaron ahí avanzaban a diez centímetros por día no se avanzaba no se salía a la parte exterior del muro vamos a decir por abajo y se consumía el tiempo afuera del penal la estructura del MLN también se puso a servicio del ambicioso plan de fuga trabajando en la clandestinidad y asediados por las fuerzas de seguridad los dupamaros debían conseguir vehículos y armas falsificar documentos armar los circuitos de distribución de los fugados y preparar casas seguras para más de cien militantes las labores dentro del penal de Punta Carretas seguían chocando contra dos obstáculos importantes la falta de aire dentro del túnel y una dura piedra que impedía el avance escarbar en la tierra no hace ruido pero cuando trajo un piedra hubo que pegar martillazos con hierro entonces esos golpes aunque eran debajo de la tierra y ya fuera del celdario entonces para que no se sintieran los golpes de contra la piedra que estábamos abajo jugábamos al fútbol a los gritos y los compañeros que estaban abajo sabían de tal a tal podían darle con todo a los martillazos pudimos sortear esa piedra en determinado momento y ya estaba después fue chiflar ya después de superado el problema del muro se encuentran con el viejo túnel de los anarquistas que cruzaba en forma oblicua entonces cuando se llegó a ese túnel hubo aire que entró en el túnel y permitió avanzar un poco más pero ese aire se acababa porque era aire estancado con muchas dificultades se siguió y los cálculos decían que a determinada cantidad de metros tenían que encontrar el caño colector que pasaba por el medio de la calle Solano García y bueno se encontró se oradó el caño colector y entonces se tuvo aire permanente a partir de ahí ya había aire en abundancia para seguir excavando el 4 de septiembre de 1971 el túnel estaba listo los tupamaros reciben la orden de iniciar la fuga por la noche luego de la última ronda de guardia desmontan los boquetes y transforman a todas las celdas en un gran corredor mientras esperan la señal para empezar a desplazarse de una celda a otra llega desde el exterior la orden de suspender la fuga uno de los militantes encargados de armar el circuito de distribución de los fugados había tenido un accidente en su motocicleta y había desaparecido tenían su poder información vital acerca de los lugares exactos de la ciudad donde los evadidos pasarían de un vehículo a otro para ser llevados luego a diferentes casas seguras por precaución había que modificar esos circuitos lo cual llevaría al menos 24 horas como ese compañero desaparece la organización afuera pensó que lo habían detenido y que este lo habían agarrado con esa papelería entonces que esto puso en grave riesgo la fuga porque nosotros ya teníamos laderas abiertas que no podíamos cerrar ya teníamos demasiada cantidad de tierra y el otro día amanece llovinando lo cual implica que queda guardia no hay recreo queda guardia libre y son días que generalmente usan pasar requisas ahí sí que ya estábamos fritos las horas más tensas de mi vida fueron esas porque faltando este pedacito así que venga a fracasar en ese momento era para cortarse la cara con un vidrio el 5 de septiembre de 1971 las fuerzas policiales recibieron la orden de movilizarse hacia el barrio de la teja ubicado en la otra punta de la ciudad de montevideo donde se estaban produciendo serios disturbios nos habían dicho que había que venir de este lado del puente para hacer lo que llamábamos en aquel entonces una bocha una especie de manifestación relámpago cosa que nos dejó a todos bastante sorprendidos salvo por la confianza que nos merecían los compañeros pero no sabíamos que lo que estábamos haciendo era como el tero justamente cantar en el lugar en donde no están los huevos nosotros ahí concebimos el tejazo como una operación de dispersión de distracción con relación a la operación principal que era la fuga mientras las acciones en el barrio de la teja reclamaban la atención de las fuerzas policiales los militantes tupamaros rápidamente reconstruyeron el circuito de contactos para garantizar la fuga estableciendo nuevas rutas de escape en toda la ciudad de Montevideo se suceden una serie de robos y expropiaciones de vehículos dos comandos tupamaros llegan por la tarde al barrio de Punta Carretas y proceden a acopar dos casas una de ellas ubicada frente al penal y la otra al fondo de la primera y bueno a la toma vino un vecino que él vivía ahí en el apartamento del fondo una noche que no andaba nadie por la calle y entonces me hizo seña por la ventana y yo le abrí a mi vecino y entonces entraron los dos y entonces no me decían nada y yo digo ¿qué pasa? entonces Billy me dice mira fulana dice estos muchachos son tupamaros y necesitan la casa para un trabajo y entonces nos llevaron allá al fondo las dos casas daban espalda con espalda y de la segunda casa se salía esa era la casa que tomamos nosotros y sobre la mesa del comedor también organizamos unas armas y dinero que había que darle a la gente que se iba y desde el teléfono de la casa nos conectamos con el estereo a decir que bueno que allí estaba todo pronto después nosotros teníamos que esperar había un sistema de señales un simple encendedor con toda la llama para afuera avisándonos las casas están copadas en ese momento a los que estaban en el túnel se les ordenaba comienzan a escarbar para arriba porque ya hay compañeros arriba y a todos nosotros empezar a a dirigirnos hacia la boca del túnel por adentro de las celdas eso estaba ensayado estaba combinado no se hablaba se dejaban las radios prendidas se dejaba como que se estuviera durmiendo y bueno se va a demorar un poco en abrir el agujero más de lo de lo previsto toda la operación estaba calculada de tal manera que cuando pasara la guardia del penal la última guardia que se hacía en la noche ya prácticamente no hubiera nadie ya se hubiéramos fugado pero no fue así porque se había equivocado con un desnivel había que cavar como un metro y pico de tierra más durante la noche en ese momento hubo un preso común que vivía en la planta baja que golpeó la la este la puerta de su celda pidiendo que que se sentía mal y que necesitaba unas aspirinas y le pidió al carcelero que se las pidiera a uno de los presos que no era médico pero que tenía la farmacia vamos a decir adentro de la cárcel se oye todo entonces mientras el guardia caminaba todo el segundo piso subía la escalera y venía por el tercer piso hasta la celda de Bazzini Campiglia Bazzini tuvo que salir desde la punta corriendo atravesando los huecos hasta llegar a la celda y cuando el tipo abrió la abrió la ventanilla Bazzini le dijo que quería ya tenía la aspirina en el bolsillo le decía una aspirina bueno tomar la obsesión a salir así que la idea física era trabajar para salir empezamos a ver raíces yo dije ah nos equivocamos y salimos en el jardín pero no era en el comedor de la casa ayudaron de arriba el candidato premio Nobel Ernie Engler por el mal de Alzheimer con un estetoscopio miró de arriba yo golpeaba de abajo y entonces él escuchó y empezamos a cargar de arriba salimos a las 3 de la mañana del 6 de septiembre de 1971 con casi 5 horas de demora las celdas de Punta Carretas se vaciaron 106 tupamaros y 5 presos comunes comenzaron a atravesar un túnel de 40 metros para salir completamente embarrados en el living de una casa de familia de clase media vos ibas atrás de los zapatos del que iba adelante y el de adelante te iba pegando en la cara y el ruido era como un tropez de caballos con un túnel y la respiración jadeante por la mitad y cuando llegábamos ahí había unos compañeros que estaban ahí que te decían bueno parate acá levantá los brazos ¿verdad? ellos te alzaban un poquito y de arriba te agarraban los brazos y te sacaban como el corcho de una gota y hacías ¡poc! porque salías justito ¿viste? pero era un poquito más grande ¿no? no, no, no sacaron exactamente nueve baldosas yo me acuerdo cuando no sé quién que dirigía el operativo anunciaba a la gente que estaba en la otra casa los que iban saliendo y entonces decía tenés todo pronto tenés todo pronto mirá que van 15 bueno 15 al ratito decía mirá que van 25 mirá que van 40 y usted no creía tanta gente y entonces cuando sentía aquello de que van 15 que van 20 que van 40 digo ¿pero qué están vaciando la cárcel esta gente? bueno efectivamente si salieron 111 personas de los cuantos y era como una como una línea de montaje estaba todo muy bien organizado vos te sacabas todo lo embarrado y yo fui formando en los diarios estaba la foto en una montaña de equipos de gimnasia y quedabas con una ropa más o menos presentable para la calle te entregaban un arma con munición y dinero ahí también había un orden de salida ese orden tenía que ver con el peso político diríamos de los compañeros que salían por eso teníamos los dos autos porque lo que era la dirección no se fue en el camión se fue en los dos autos y ahí esperamos que salieran todo el resto que eran el grueso eran como 90 y algo venimos acá y estacionamos el camión allí donde está la camioneta verde el otro camión y yo estaciono acá los muchachos compañeros se abalanzan a un camión y al otro y marchamos el otro compañero se fue con su carga hacia el recorrido que nunca supe cual era no venía el caso el otro camión se fue con su carga y se fue con la mía y había todo un sistema de paradas en la ciudad que estaban combinadas donde en diversos cuadros iban bajando grupos de gente había quien los esperaba y los llevaban a distintos locales a la casa que yo fui nosotros teníamos la radio policial entonces la policía todavía estaba tratando de controlar los últimos líos que había en el barrio de la Teja al rato si dan la alarma atención a todas las unidades dirigirse a la zona de Punta Carreta posibles fugas de sediciosos cerrar Montevideo dice que cuando vinieron hay dos o tres mil licores y se va a decir a las cinco de la madrugada del 6 de septiembre de 1971 la evasión estaba consumada 111 presos se habían escapado por el túnel en lo que constituía una de las mayores fugas de toda la historia ese momento de triunfo tendría sin embargo consecuencias fundamentales para el destino del MLN Tupamaros a raíz de la fuga el gobierno le encomienda al ejército la coordinación de la represión contra la guerrilla en Uruguay cuando se da la interrupción del sistema democrático en el año 73 la guerrilla estaba consolada y el movimiento y el movimiento de Tupamaros estaba vencido los Tupamaros quedamos enfrentados con el ejército jugando un partido mano a mano en el estadio pero lo que nosotros no logramos fue que el pueblo bajara de la tribuna a la cancha a jugar él el partido la transición uruguaya una transición muy autocomplaciente que evitó temas cruciales que con el tiempo reaparecieron evitó la verdad evitó la memoria evitó la justicia respecto a los aberrantes crímenes cometidos durante el periodismo de Estado bueno hoy nosotros seguimos siempre una organización cerrada chica acá entra quien queremos nosotros no quien quiere tenemos acá una comisión que se llama la CAI comisión de espíritu interno que verifica el comportamiento de cada uno de nosotros ser tupamaro y emelene es un modo de vida nosotros sin caer en el extremo de las sectas religiosas nos parecemos bastante locos sueltos que hemos habido en toda la historia de la humanidad y lo sigue habiendo ahora cuando los locos sueltos son seguidos por corriente el 6 de septiembre de 1971 se produciría en la república oriental del Uruguay una de las fugas carcelarias más importantes del siglo XX 106 integrantes del movimiento de liberación nacional tupamaros y 5 presos comunes intentarían evadirse del penal de Punta Carretas el objetivo era lograr lo que nadie había podido conseguir hasta entonces concretar un plan de fuga de proporciones épicas sin emplear la violencia darle un duro golpe al gobierno que los encarceló y ganar para su propia causa a la opinión pública de Uruguay había un sistema de señales avisándonos las casas están copadas toda la operación estaba calculada de tal manera que nos hubiéramos fugado pero no fue así la objeción la salida la idea la oficia era trabajar con el país al comienzo de la década los 20 él diría que raro país el Uruguay con cultura francesada economía pro británica y política exterior pro norteamericana pero Uruguay concretó un modelo que hoy habría que llamarlo socialdemócrata muy estable ensayó una forma de poder ejecutivo colegiado y con relaciones políticas bastante liberales en el sentido político tolerancia libertad de prensa que en aquel continente muy golpeado por los golpes de Estado visto desde otras partes del mundo se le llamaba la Suiza de América yo pienso que merecía ese título Uruguay nuestro peso hasta los años 50 valía igual que el dólar y legalmente tenía cosas increíbles dentro de América Latina tuvimos divorcio en el año 1903 la separación de la visa del Estado dio una gran libertad durante cuatro años en los años 30 Uruguay tuvo el aborto como una acción posible las mujeres votaban ya en el 39 había una gran una gran fuerza puesta en la educación es decir han habido cosas importantes hacia 1945 la economía uruguaya se basaba por un lado en la explotación agrícola y ganadera orientada hacia el mercado externo y por otra parte en la intervención del Estado para garantizar que los indicadores socioeconómicos fueran los mejores de la región durante la segunda guerra mundial las exportaciones vivieron una etapa de expansión gracias a las compras que realizaban los países perigerantes pero al finalizar el conflicto la situación cambió dramáticamente terminada la guerra empezaba la reconstrucción de la economía europea el plan Marshall todas esas cosas y el cierre de la economía se produce un colapso en nuestras economías tan grande que que cierra mucha industria y nuestros productos empiezan a tener otros valores y bueno y eso es como ir en una bajada económica entonces este produce en el continente una cantidad enorme enorme de lucha que son similares en todo el continente parecía que la democracia política y la democracia social eran imposibles si previamente no se desarrollaba una democracia económica los jóvenes los jóvenes por 1950 por tomar una contemporáneo a la guerra de Corea empezamos a sentir que aquel uruguay se nos estaba yendo porque sencillamente la sociedad estrepida quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia mientras uruguay cambiaba el resto del continente no se mantenía quieto el primero de enero de 1959 un grupo de guerrilleros rebeldes cubanos comandados por fidel castro y ernesto che guevara entraron en la habana de inmediato se transformaron en modelos para toda una generación que vio en ellos el ejemplo concreto de otra forma de lograr capa ahí también había un orden de salida eso estaba ensayado combinado cuando sentía aquello de que van 15 que van 40 digo pero que están vaciando la cárcel que vengas para casar en ese momento era para cortarse la cara con un día un día un día y durante la primera mitad del siglo veinte en la república oriental del uruguay Los golpes de Estado y el recurso a las armas fueron elementos que los uruguayos consideraron como ajenos a su idiosincrasia. Esta forma de hacer política era posible, entre otras cuestiones, porque existía un modelo económico capaz de generar y distribuir riquezas de forma satisfactoria entre su población. Uruguay siempre fue visto y al mismo tiempo le gustaba autopercibirse como una avanzada europea dentro de un continente latinoamericano al que sentía ajeno. Cuando viene José Vasconcelos...